¿Qué tal gente de sim.com? Bienvenidos a un nuevo video de sim.com Como últimamente me la paso caminando de un lado para otro Cosa que me hacía difícil poder hacer videos de forma constante La palabra a la que toda persona que hace videos le tiene miedo Pero yo dije, no, no debo dejar de hacer videos Tengo que buscar una forma de no perder la conexión tan bela y hermosa que tengo Con las personitas que me están viendo a través de sus monitores o de sus teléfonos Así que si Luis no viene a la cámara, la cámara va a Luis Por eso es que ahora estamos grabando en la calle Somos así como una especie de Luisito comunica socialista Y pues para nadie es un secreto que Venezuela es un país especial Es un país que tiene ciertas características las cuales lo hacen Un tantito diferente a un país capitalista Estoy tratando de no quejarme, quejarse no es la idea Aunque yo escuché un dicho que decía que persona que no se queje es persona que no está viva De hecho lo acabo de inventar Además no sé si existe Así que me sentí con poder y decidí gastarme 2 dólares en un día Con lo primero que me llamara la atención en la calle Y me encontré pues con una frutería muy especial que ya van a ver a continuación Entonces así como si yo fuera un presentador de televisión Les digo ¡Corre video! Pues si gente hoy es un nuevo día en la ciudad Así que vamos a caminar a ver que más nos encontramos por estas calles Hoy vamos a conocer un sitio único en su especie Es la frutería de los Simpson No hay clickbait Aquí es donde si los Simpson existieran en la vida real Harían su mercado de frutas en este sitio Lo verifica ese mural Homero Simpson está un poco envejecido Porque como pueden ver ya no tiene pelos en su cabeza Todavía no le he puesto chulito de verificado a la frutería Pero pronto lo van a poner Entonces vamos a hacer un experimento Vamos a entrar a la frutería y vamos a gastar 2 dólares en frutas Les presento a mi pana Él se llama Yo soy Kevin Y hoy vamos a ver ¡Ja! me corté ahí Vamos a ver cuánto se puede comprar con 2 dólares Y aquí está el pana de William Que me acompañó en la broma de los perros calientes Marico pues ¿Qué te puedo decir? La salchicha estuvo buena Estuvo buena Un dólar es mucha plata chamo Esto que está aquí Todo esto es billete Ni un dólar Está bien Y según esta pantalla el dólar está hoy a 97.000 bolívares Pero como nosotros somos unas personas frescas, sencillas, simplistas Lo vamos a arredondar a 100.000 bolívares ¿verdad? Sí Un repollo 10.000 bolívares Llevamos 20 repollos ¿Eso con los dólares o qué? 30.000 bolívares el kilo O sea que con un dólar podríamos llevar más de 3 kilos de esta bella legumbre Este bello y delicioso melón Esle a 20.000 el kilo A ver pésame ese melombro Kilo y medio O sea Con un dólar puedes comprar 3 melones, 4 melones Y es un buen compañero Tenemos que los dólares no valen 25.000 bolívares O sea que con un dólar se pueden comprar 4 Un dólar Acá Así que ya saben Si ustedes son de otro país y quieren tener una vida de excesos Y tienen dólares Vengan a Venezuela a tripiar Y a comer fruta Yo llegué, entré y apenas vi los mangos Y dije Este mango es el que es Este mango es el que me voy a llevar Este Pero seguro Seguro, seguro 18.000 bolívares el kilo Podríamos llevar más de 5 kilos con un dólar Yo no sé si los aguacates entran como fruta Pero vamos a llevar aguacates Porque son buenos Vale a 10.000 el kilo O sea que podemos llevar con un dólar 10 kilos de aguacate Nooo Vamos vamos allá Vamos pero a veces nos encontramos que un paquete de galletas cuesta 62 mil bolívares con esto nos pudiéramos comprar más de 3 kilos de mango dios santo bendito que llena más esto o más de 3 kilos de mango bueno así termina otro día más en la ciudad de la verdad que llevo un viaje de frutas aquí en esta bolsa y un montón de frutas aquí en el bolso pero la cuestión es que esto es un gran aporte para la nevera de mi casa yo como persona que tengo un sueldo mínimo de 7 dólares al mes tengo la obligación de aportar algo como las frutas son productos sea nacionales cultivados aquí mismo pues por eso suelen ser más baratos que los productos importados que vienen empacados de otros lugares del mundo así que si algún día vienen a venezuela les aseguro que si traen dólares se van a dar muy buenos banquetes y así fue como el luis logró transportar una bolsa de verduras a través de todo el transporte público no fue fácil pero lo logró bueno gente eso fue todo por el vídeo de hoy la verdad que esto lo estoy grabando un día después de todo lo que yo anteriormente llegué a la casa y me acosté a dormir y se me olvidó terminar el vídeo pero eso fue todo espero que les haya gustado yo soy luis fernando conductor de sim.com les da un enlace a mi canal de música para que se pasen por todas esas melodías cósmicas y nos vemos en otra próxima edición cuenta